Yo no me atrevo a recordar, no me atrevo a sonreír, no me atrevo a ser feliz Si, tengo miedo de perder, la cabeza otra vez, si por ti ya la perdí Tú, que me haces esconder, mis latidos bajo piel, no te quiero molestar Pero yo, me he empezado a encabronar, siento que no tengo nada Y reviento porque sé, que te quiero a pesar Que tú si puedas estar sin mi, te mentirías y digo que, en todo el día no pienso en ti Porque muero al pensar, que has escondido tu corazón Vuelvo a mentirte diciendo que, nunca sería tu probador Porque muero al pensar Yo, cuando duermo sueño que, la luna alumbra tu piel, abrazada junto a mi Pero no, me despierto y tú no estás, y a mi me come el colchón Y ya vuelvo a recordar Que te quiero a pesar, que tú si puedas estar sin mi, te mentirías y digo que, en todo el día no pienso en ti Porque muero al pensar, que has escondido tu corazón Vuelvo a mentirte diciendo que, nunca serías tu probador Yo, me consumo en la realidad De olvidarte, olvidaré Quise intentarlo, pero fallé Siento que te me vas A cada paso que voy sin ti Harto desnudo en la soledad Cuando te llamo y no estás aquí Déjame reventar El horizonte del porvenir Dándole al sueño una realidad Con las cariñas grite por ti